Tachira, potencia informativa. Mantener la tranquilidad, el sosiego, la colaboración en cada evento. Hay una responsabilidad muy grande. Creemos que vamos a tener en los días pico unas 60.000 personas en eventos. Vamos a tener noches de 70.000 personas en diferentes conciertos, celebraciones, caminatas, agasajos. Y hay que tener mucha prudencia. Vamos a tener que dialogar. Vamos a tener que mantener nosotros una disciplina y un carácter férreo. Porque vamos a tener que soportar quejas, reclamos, personas con estado de ebriedad sorprendente, personas que van a violar las normas de seguridad, personas que van a violar las normas del tránsito. Y nuestra misión es permanecer en paz, sobrios, manejando el carácter y la disciplina que solamente tenemos los hombres y las mujeres de buena voluntad. Gran trabajo que les toca hacer. Y tenemos desplegado en la seguridad de la Feria Internacional de San Sebastián 2015, donde entramos al 50 aniversario de esta feria, a los 60 aniversarios de la Feria Ganadera, a los 50 aniversarios de la vuelta al Táchira, nuestro orgullo en Venezuela, ante el mundo, la mejor feria y la mejor vuelta la vamos a hacer este año. También tenemos para ello destacados 3.100 funcionarios de Poli Táchira, 1.400 de la Policía Nacional Bolivariana, por lo menos 1.400. Protección Civil, 250 funcionarios. Corpo Salud, 50 funcionarios. Y vamos a tener más de 173 unidades motorizadas, entre motos y patrulleras. Aparte de los servicios especiales, ambulancia, helicóptero, ahí tenemos unos drones que van a estar vigilando constantemente la tranquilidad de este pueblo maravilloso. Táchira, potencia informativa.